Desde que dejé de sentir los síntomas de las alergias, disfruto muchísimo más la vida sin preocuparme por los esornudos o la picación en la garganta. Claritine, la marca número uno en el mundo, alivia los síntomas por 24 horas y no causa sueño. Claramente Claritine, si es Bayer, es bueno.